¡Corre caballito vamos a Belén! ¡A ver a María y al niño también! ¡Corre caballito vamos a Belén! ¡A ver a María y al niño también! ¡Al niño también! ¡Dicen los pastores! ¡Corre caballito vamos a Belén! ¡A ver a María y al niño también! ¡Corre caballito vamos a Belén! ¡A ver a María y al niño también! ¡Al niño también! ¡Dicen los pastores! ¡Ya ha nacido un niño, un viento de flores! ¡Ya ha nacido un niño, un viento de flores! ¡Era que la fe era nuestra María! ¡El hijo divino de ella nacería! ¡Era que la fe era nuestra María! ¡El hijo divino de ella nacería! ¡Era que la fe era nuestra María! ¡Dicen los pastores! ¡Ya ha nacido un niño, un viento de flores! ¡Ya ha nacido un niño, un viento de flores! ¡Que ha nacido un niño, un viento de flores! ¡Dicen los pastores! ¡Que ha nacido un niño, un viento de flores! ¡Que ha nacido un niño, un viento de flores! La voz de la Virgen, la Buda y el Fuey, fue lo que quiero, al niño nacer. La voz de la Virgen, la Buda y el Fuey, fue lo que quiero, al niño nacer. Al niño nacer, dice los pastores, se ha nacido un niño cumpliendo el flore. Se ha nacido un niño cumpliendo el flore.